Los indicadores del semáforo epidemiológico estatal muestran que se ha registrado un aumento en los contagios de COVID-19 en Yucatán, específicamente en los últimos siete días. La mayoría de las personas contagiadas pertenecen al grupo de edad que va de 20 a 29 años. Igual se ha documentado que estas personas posteriormente contagian a sus familiares de mayor edad. En los primeros días en los que se registró este aumento, no hubo una tendencia similar en ingresos hospitalarios, sino hasta los próximos tres días, cuando ya se refleja un aumento en este indicador. Hay que recordar que el ciclo del coronavirus es de 14 días, por lo que estamos a la mitad del mismo. En estos momentos nos encontramos en una situación similar a la registrada al inicio de este año, cuando después de las fiestas decembrinas se registró un aumento en los contagios que se hizo visible el 7 de enero. El Comité de Expertos en Salud Pública se mantiene monitoreando los indicadores del semáforo epidemiológico para determinar si la pandemia se desarrolla en una meseta o si continúa al alza. En este último caso, se tomarían las medidas pertinentes, privilegiando la salud de los yucatecos, lo que podría indicar un retorno al semáforo naranja. Al momento, el porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID más no COVID es del 33.9% en verde y en ascenso. El porcentaje de ocupación en las camas de hospitalización total COVID más no COVID es del 56.4% en naranja y en ascenso. El incremento en admisiones hospitalarias de esta semana con respecto a la anterior está en rojo y en ascenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 1.21% en naranja y en ascenso. La positividad de los casos es del 38.6% en naranja y estable. Hasta el día de ayer a las 18 horas, 206 pacientes estaban ingresados en hospitales públicos. Se detectaron 193 nuevos contagios de coronavirus y lamentablemente se reportaron 8 defunciones. En total, son 4.252 las personas fallecidas a causa del coronavirus. El llamado de las autoridades es a no relajar las medidas como el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y el uso de gel antibacterial, principalmente en los jóvenes.